hola a todos yo soy Anian por si acaban de encontrar mi canal imagínense que estaba por ahí leyendo artículos cosas del pelo como siempre y me encontré con esta tendencia que ya es viejita y ya he visto muchas veces pero no había probado y es de lavarse el pelo al revés cuando lo había visto yo dije como no eso está rarísimo yo no voy a hacer eso pero después empecé a ver más vídeos en tiktok y el pelo quedaba guau y yo dije tengo que probarlo vamos a hacer el experimento a ver si realmente funciona y les quiero contar cómo me fue sin hablar tanto sin tanta cosa empecemos el vídeo pero antes de empezar como estoy hoy recomendándoles cosas cambia vidas les quiero hablar de algo que descubrí hace poco a nosotros nos encanta el tema de la fotografía los vídeos la edición de las fotos y descubrimos una aplicación hace un par de semanas que se llama pixar y nos ha parecido una maravilla porque tiene un montón de herramientas más que todo lo utilizamos para la edición de fotos y yo también le he sacado un montón el provecho editando las miniaturas de youtube así que quiero mostrarles cómo utilice pixar para editar la miniatura de este vídeo que es súper fácil entonces ingreso a la aplicación y luego lo que hago es escoger un fondo blanco porque quiero que sea minimalista y tengo ya las tres fotos escogidas entonces ahora la primera foto la expando un poquito y lo que hago luego es poner la herramienta que dice eliminar fondo es súper sencillo solo le dan clic y el solito hace todo la muevo hacia un ladito para que la imagen me quede hacia el lado izquierdo y luego lo que voy a hacer es agregar otra foto entonces me voy a las fotos escojo la segunda y hago exactamente lo mismo lagrando pongo eliminar fondo carga un poquito listo y la organizó donde yo quiera que es en la esquina derecha y ahí le cambio el tamaño y lo que yo quiera y luego para finalizar abro la tercera foto que es la del resultado final donde muestro el pelo y en esta me quedo en la pijama puesta en la parte de abajo entonces lo único que hago es con la herramienta de borrador la justo un poquito y lo que hago es borrar la pijama o el objeto que no quiero que aparezca en la foto y ahí ya tengo las tres fotos que quiero me parece súper chévere esta herramienta porque puedo jugar con todos los elementos que quiero en la miniatura para que sean más llamativos luego de que hago esto le pongo un poquito de efecto para que sea más granoso ustedes pueden escoger también diferentes colores yo le voy a poner sólo un efecto y al final le pongo el texto que es lo más importante entonces escribo el título del vídeo o lo que quiero que vaya en el texto de la miniatura y ustedes pueden jugar con la forma los colores la tipografía escogen lo que más les gusta lo muevo de lado a otro y le doy la curva que me gusta ponerle en las miniaturas le cambio el color y listo algo así queda la miniatura para el vídeo del día de hoy de verdad que esta aplicación me saca apuros no tengo que estar en el computador haciendo mil cosas sino que desde el celular puedo cuadrar todas las fotos los textos queda con buena calidad queda perfecto cuando terminen de ver el vídeo les dejo el link abajo para que vayan a descargarla y ahora sí empecemos con el pelo volviendo al tema del pelo en qué consiste realmente lavar el pelo en reversa o reverse wash que fue como yo lo encontré prácticamente su nombre lo dice todo sencillamente ustedes primero aplican el acondicionador y luego se lavan el pelo normal yo entré a la ducha me empapé totalmente el pelo de agua me aseguré de que todo el pelo estuviera bien bien mojado y luego lo que hice fue empezar con el acondicionador fue bastante extraño lo dije como esto está raro porque quiero sentir el pelo limpio no sé si esto va a funcionar aplique una cantidad un poquito mayor a lo que siempre hago de acondicionador lo fui aplicando de medios a puntas y no tuve miedo en aplicar un poco en la raíz lo masaje durante unos minutos dejé el acondicionador en el pelo durante tres cuatro minutos básicamente mientras estaba enjabonando y lo demás y ya cuando había aplicado el acondicionador en todo el pelo que fue muy raro pero se sentía muy bien lo enjuague durante unos segundos no saqué completamente el acondicionador sino que jugué un poquito y ya luego si aplique el champú sólo lo aplique en la parte de la raíz lavando bien 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 el cuero cabelludo y con esto me aseguré de que si de pronto tenía algún residuo de acondicionador o de grasa o de lo que fuera en la raíz no hubiera problema y todo estuviera limpio y ya luego jugué el pelo como de costumbre salió todo el champú salió todo el acondicionador y eso fue lo que hice no tiene que hacer nada diferente a esto puse mi toalla de costumbre para que se absorbiera todo y empecé a dejar a que se secara solo sin aplicar nada después no utilice aceite no utilice crema no utilice nada porque quería ver realmente cómo reaccionaba la textura del pelo secándose naturalmente bueno me reportó con el pelo ya casi seco y la verdad es que lo siento muy sedoso y muy suave porque siento que aparte cuando me lo lavo normal se me pone un poquito más frisudo pero en este caso siento que quedó tan hidratado que no se me ha hecho como 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 ese secado raro cuando uno se lo seca sin secador no sé si me entiendan se siente muy suave la verdad es que esto de haberlo lavado al revés me está encantando voy a esperar unos minutos más para que se seque completamente y les muestro qué tal queda y la verdad es que me encanta como se está viendo si tienen fris se los recomiendo algo que me pareció muy interesante de este método y lo explicaban en un artículo que estaba leyendo un estilista y una persona que sabe todo lo relacionado con el pelo es que por lo general cuando lavamos nuestro pelo normal en el orden que siempre lo hemos hecho con el shampoo primero y demás para poder limpiar nuestro pelo y sacar todas las células muertas y sacar toda la mugre y todo eso el shampoo puede llegar a resecar un poco más el pelo por todos los componentes que tiene entonces haciéndolo de la manera inversa el acondicionador lo que hace es actuar como una barrera protectora en nuestro pelo y es muy interesante a la vez saber que igual no van a quedar residuos de acondicionador en la raíz entonces no se tienen que preocupar por eso porque el shampoo va a retirar toda su suciedad pero igual va a quedar hidratado el pelo es como una magia completa porque el pelo va a quedar súper hidratado súper sedoso pero no va a quedar grasoso por haberlo aplicado en todo el pelo entonces es una maravilla realmente si no les sirve si les queda el pelo grasoso si no les gusta la textura lo dejan de hacer no es como que si lo hacen ya no pueden volver a su pelo de antes no es un experimento de un día y de verdad que ustedes van a ver el resultado inmediatamente puede usarse en todo tipo de pelo ustedes pueden experimentar y listo ya se sacó el pelo completamente así quedó me encantó 100% recomendado puedo decirles que mi conclusión es que lo tienen que probar al menos una vez en su vida a ver si les gusta o no sentí básicamente que me hice un tratamiento intensivo y sólo le cambié el orden a los productos así que 10 de 10 si quieren hacer algo con su pelo increíble antes de que se acabe el año intenten lavarse el pelo al revés y me lo van a agradecer casi todo el mundo dice que si el método les gusta mucho y les encanta el resultado en su pelo pueden hacerlo cada vez que se laven el pelo y no hay ningún problema yo lo voy a empezar a hacer una vez a la semana pero hoy lo hice por primera vez vi el resultado inmediato así que quedé encantada y de verdad siento que es algo que le puede dar un boost de hidratación a nuestro pelo de suavidad y le da volumen que eso es lo que más me gusta y listo ese fue mi experimento del día de hoy del cual me siento muy feliz con el resultado y necesito necesito que lo hagan en sus casas el día que se vayan a lavar el pelo lo hacen al revés y me cuentan qué tal les va les deseo un feliz año ya este fue el último vídeo de este año espero que les haya gustado todo el reto todo lo que hicimos este año les voy a dejar por acá mi instagram y todas esas cosas por si quieren verme más seguido gracias por estar acá chao